Yo estoy feliz que llegue Drag Race a México porque es un proyecto maravilloso. Aparte sé que en México hay muchísimo talento drag. Este es el lugar perfecto para encontrarlo. Amo el arte drag, respeto muchísimo su trabajo, yo las veo como grandes artistas. Así es que yo creo que va a haber un contacto increíble y sobre todo aprender juntos. ¿Qué es lo que más me emociona de trabajar con Lolita y Valentina? Yo creo que va a ser un trío maravilloso. Un trío, ¿eh? Un trío maravilloso porque han dejado a México en alto en el mundo drag. Tres personalidades completamente diferentes y los tres tenemos mucho que aportar. ¿Qué consejo le daría a nuestras queens para ganar esta corona? Que sean ellas mismas, que disfruten cada momento. Pero que recuerde que lo más importante es que te defina tu personalidad y que no te parezcas a nadie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!